Pues estamos en invierno y cuando llega el frío de verdad la gran pregunta es ¿qué me pongo para correr? Porque muchas veces nos abrigamos en exceso o lo contrario, pecamos de haber salido con poca ropa. Lo ideal en esta época es llevar tres capas y la razón es bastante lógica porque con tres capas dejas espacio de aire entre cada una de ellas y ese aire que tú calientas es el que va a hacer de aislante y va a regular mejor tu temperatura. La primera capa por supuesto tiene que ser realmente más o menos fina, muy muy transpirable, que puede ser una manga corta o una camiseta de tirantes para que tu sudor sea absorbido por ella, te lo quitas de la piel y pasa hacia la siguiente capa. La siguiente capa, la segunda, según el frío, puede ser muy fina o puede ser más gruesa, depende si vas a llevar la tercera. Si vas a llevar una tercera capa es mejor que la segunda capa sea más o menos fina y si son con tejido 3D mucho mejor porque va a haber otra separación más entre la primera capa y la segunda. Como por ejemplo este tipo de camisetas donde se ve como la superficie tiene relieve, no es liso, tiene una superficie irregular a base de cuadritos que eso es lo que separa una capa de la otra. Además si ya tienen cremallera pues te ayuda a regular mucho mejor tu temperatura bajando y subiendo según necesites en cada momento. Vamos a por la tercera capa que es la que te va a cubrir del exterior, bien sea por el viento, por el frío o porque llueve. Hay que elegir muy bien qué ponerse, porque muchas veces si solo hace frío con un chaleco es suficiente para guardar tu calor corporal y poder placer tranquilamente. Pero si en cambio hay mucho viento y ese viento frío te puede enfriar, tendrás que llevar una chaqueta fina. Las chaquetas finas dejan transpirar un poquito pero tapan muy bien el viento, son ligeras y además en muchos casos las puedes guardar en un pequeño bolsillo si estás pasando calor o sube la temperatura del ambiente. Un buen ejemplo de una chaqueta fina con bolsillo es de este tipo que se recoge rápidamente y se transforma en un pequeño y cómodo paquete. ¿Y qué pasa si llueve? Pues que los tejidos muy finos nos van a terminar mojando. Necesitaremos un impermeable. Los impermeables suelen ser capas un poco más gruesas y sobre todo con el interior sellado. Esto hace que no pase el agua por ningún punto de la prenda. Podréis comprobar cuando un tejido es absolutamente impermeable o no viendo el interior. Pues ahora os toca chequear un poco el tiempo y decidir qué necesitéis para correr, si llueve impermeable, si hay mucho viento una capa fina y si solo es frío quizá con un chaleco es suficiente pero siempre tres capas.